Buenas noches, digo para los que no me conocían, yo soy Rafael Sarachaga, nombrado como director departamental de salud cuando subí el gobierno y creo que él por lo que se goza de la palabra de Jorge es una fortuna de un posible candidato a la presidencia dentro del institucionismo por el Partido Nacional, ¿es así? ¿Qué tiene que definir ustedes? ¡Vamos arriba! Bueno, no, a ver, hoy es un día muy especial para mí porque es 17 de junio, hoy es un día cumpliendo años mi madre, fallecida hace unos años atrás, y me acuerdo de un viaje que se hizo el 16 de junio del año 84, mi padre relojaba después de varios años de estar fuera del país por cuestiones que todos conocemos y que queremos que nunca más se llegue, en esa situación, uno no era muy pequeño ni tampoco muy grande, pero siempre arraigado a lo que eran los abuelos acá que habían quedado en el Uruguay. El 16 de junio, cuando vivíamos, me acuerdo de un rambler ambasado de color negro, en la frontera del lado uruguayo, después de varios años, a mi padre le tuvieron varias horas detenido para averiguar en las condiciones que volvía, y pasaba mucha gente con banderas blancas y azules, haciendo nada de bebé. Entonces se me ocurrió preguntar a mi madre qué era eso, y mi vieja me dijo, mirá, eso es la corriente bulsonista porque bulson acaba de llegar o arribar a Montaguay. Creo que desde ese día, cuando llegamos a Dolores, al otro día se investigaba el umbrario de ella, creo que uno arraigó lo popular y el sentimiento, como bien decía Martín Navarro, del bulsonismo dentro del Partido Nacional. Uno no estuvo afiliado al Partido Nacional, pero siempre tuvo su corazón dentro de lo que era la corriente bulsonista o popular del Partido Nacional. Recuerdo que lo primero que me dio mi abuela fue un carnet del Club Nacional de Fútbol, que era de mi abuelo, Ricardo García, firmado en el 53 por el secretario del club de esa época, que después de varios años, la investigación de la firma era la del bulson. Entonces uno tiene arraigo porque mi abuelo, Ricardo, estaba divorciado de mi abuela, pero era wilsonista y de los ciudadanos. Creo que por ahí viene el apego de uno. Se puede ser wilsonista de Peñalol. Pero siempre, una de las cosas que decía la policía era que en este país había nacionalismos, nacionalismos y no tenía verdad. Pero bueno, creo que dejar una pata trunca dentro del Partido Nacional, por la faltante de, creo que hasta quien tenía la bandera de Jorge, la Ramiar, creo que está bien que la ocupe el senador Randín y creo que el partido no se puede quedar solo con una pata rarista. Porque es lo que decía Martín, el más necesitado, el que anda parra, el que anda en bicicleta o de alpargata, también puede votar a los blancos. Pero además, ¿por qué es el mejor candidato? Ese es el mejor candidato que hay en este momento. Y la lesión mía fue a partir de algunos llamados, pero sobre todo de Roglia, que creo que, como todos saben, hay una parte de cabildo abierto que me propuso a mí para la dirección departamental. Y como dijo Wilson en aquel momento, siempre sea por la nación y por la patria. O sea, si el cargo mío lo quieren, está a disposición. ¿Está? Yo no creo darle faltado. Quizás se pudieran haber hecho cosas mejores desde la posición de la economía. Pero yo creo que era la realidad. Al plan de gobierno que tenía el gobierno de coalición, encabezado por el Partido Nacional, creo que lo truncó 13 días después de asumir. Porque los proyectos es difícil hacerlos en dos años. Nadie se esperaba eso. Y tanto nadie lo esperaba que el Ministerio de Salud saliente no dejó nada de abastecimiento para hacer frente a una emergencia sanitaria, una epidemia que en aquel momento ya se hablaba en diciembre del año anterior a asumir el gobierno nacional. Entonces, creo que hay que entender y ver que que de una buena vez un gobierno nacionalista o encabezado por el Partido Nacional de coalición le entregue la banda a otro gobernante del Partido Nacional. Entonces, eso creo que no nos podemos quedar con cinco años y para la casa hacer oposición de vuelta. Creo que tenemos que luchar para eso. Entonces, mi adhesión a Jorge Gandil es por ese motivo. Así que muchísimas gracias a todos y a todos. Aplausos Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Viva el Partido Nacional. Viva el Partido Nacional. Viva el Partido Nacional. Viva el Partido Nacional.